El Señor Rodríguez está muy cerca de él, que hoy por hoy es una de las grandes figuras de demostración exactamente el año pasado, por allá el 19 de febrero, aquí en el antecedente, aquí en Guadalajara. Ahí en esas cuatro derrotas, uno de los nombres... Fue Fernando la Escorpión Segura, el mexicano... ...es un presidente en la división de peso Welter va a hacer esta pelea. Julio César Chávez Silvio Walter Rojas Ligero a Huerte Y que gane el mejor Rápida En Zapopan Jalisco Arranca y sale santiguándose Que necesitaría también santiguarse Pero a fondo Silvio Decían que esta pelea O dicen que César Chávez Yo no me atrevería a decir tanto en primer lugar Porque acá en Sinaloa que empieza a esgrimir Su mano izquierda y enorme De ser el primero que pare la fulgurante Chávez cuando se acerca a la importante pelea Frente a Terence Ali Bueno pues vamos a ver hasta donde llega Este Silvio Gente de la talla de Tony Curtis Nombre enraizado al super campeón Que está ayudando allá En la promoción Walter Rojas Argentinos Aunque no tiene este muy buena definición A lo largo de todos los años Desde el legendario Luis Ángel Firpo Duro, duro, duro Julio, Julio Y cuando se encienden los focos El hombre más importante de todos los tiempos En el cocheo A nivel mundial Silvio Rojas Y se va a pegar interesante El segundo round Así es don Antonio Andere Cuando nos vamos a lo que es el arranque Facilito Frente a un argentino Como mandan los cánones Una que es dirigido por el profesor Rodolfo Rodríguez Que está frente a un tremendo fajador Como ese es que ha registrado una buena entrada Ahí se puede apreciar Este argentino Empieza a castigar a las regiones blandas A meter golpes como este a Liga Julio César Chávez Llegó embarado frente a la cita Allá en el Max Center de Las Vegas Un hombre que es un dechado de administración Julio Y aquí la gente le está gritando Julio, Julio, Julio Estilo raro No sabe caminar sobre el cuadrilátero Va a pasitos Cada 66 kilos Puede ser peligroso En el frontón Aquí vean la forma Como va hacia el frente Tira, tira hacia la punta Termina el 2 En vivo y en directo Julio César a la distancia Desde la guardia zurda Mete a la mano Y dicen todavía que esta pelea Llegará hasta donde quiera Julio César Con algunos de los golpes que le ha colocado Julio César Chávez Los más viejos de la comarca Con el hombro y derillas A pasos cambiados A Silvio Rojas Y va por la puntilla de Julio De izquierda Que lo hizo apujar Extentoriamente Y le repite Excepto una carretada Golpes Aparatosos Para clavarle Este Silvio Rojas Ya lo tiene Julio ahí Pero el tiempo nada más Toño Bueno la verdad es que este Silvio Rojas Ha aguantado A la zona hepática Lo ha puesto ya al borde El knockout Está a punto Ya lo tiene ahí Está cerca del rincón Televisa Aquí un Hacia atrás Para clavarlo Después con golpes arriba Casi da la espalda a Silvio El micrófono Televisa Se sube de su esquina Para declarar fuera de combate Ya Era No la verdad Una victoria fácil Para Pero vamos a ver aquí Aquí ya no había remedio De rodillas a sus pies Presión prematura Del manejador De Silvio Rojas Vamos a una pausa